Entonces, ante esa realidad, ¿por qué mantener un sistema como este? Y es ahí donde celebro el proyecto que acaba de presentar el diputado Leslie Bojorges del Partido de Unidad Social Cristiana para, precisamente, eliminar esa obligatoriedad de comprar los alimentos, la obligatoriedad que tienen los entes públicos de comprar los alimentos a través del CNP y su programa de abastecimiento institucional. Esto es algo que también el Poder Ejecutivo ha venido conversando y yo espero que el proyecto del diputado Leslie Bojorges sea convocado por el Poder Ejecutivo a estas sesiones extraordinarias, que ese proyecto reciba viento y cola. Ya lo intentamos de 2014-2018 con la bancada liberal de la que yo formaba parte. En el cuatrienio pasado, el diputado Wagner Jiménez del PLN también lo intentó, pero, igual, el proyecto no se materializó. Ahora viene este otro intento con el diputado Leslie Bojorges, que va a tener, aparentemente, el respaldo del Poder Ejecutivo y espero que se convierta en ley de la República en un plazo muy corto. Y así, entonces, abrirle la posibilidad a todos los entes públicos de suplir, de comprar sus productos alimenticios a través del SICOP, que es este sistema informático para las compras públicas, de tal manera que se pueda promover una competencia entre diferentes productores, personas que manejan este tipo de productos, y puedan, entonces, reducirse los presupuestos de compra de las entidades públicas. Imagínense, volviendo al caso de la caja, un 170% de sobreprecio en algunos rubros. Imagínense la cantidad de fondos públicos que se están, básicamente, malversando, se están malutilizándolos, pagándole de más al CNP para mantener una institución más conectada a un respirador artificial, una institución que no se justifica para absolutamente nada. Esa institución hay que cerrarla, hay que cerrarla hace rato. Hace un par de, yo creo que desde hace un par de décadas, hay informes de la Contraloría General de la República, varios informes recomendando el cierre del CNP. El CNP hay que cerrarlo, el Consejo Nacional de Producción hay que cerrarlo hace rato. Espero que, con una orientación ideológica diferente que tenemos en el Poder Ejecutivo, finalmente esa aspiración de muchos de nosotros se pueda concretar. ¡Gracias! 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 Gracias.